¿Qué es el proyecto de MetaDecidim? 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 El tema principal es el de las visualizaciones. Es un tema muy jugoso, muy actual. Está internet llena de infografías, de gráficos interactivos que proveen a las personas, a las usuarias, a las participantes, de datos relevantes expresados de una manera que son útiles y tienen valor en ese contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Es el contexto de la democracia participativa. ¿Qué significa eso? Significa que la gente es protagonista y toma las decisiones y se hace corresponsable también de las políticas públicas que se diseñan de manera participativa y masiva. En el Decidim han participado entre 30 y 40.000 personas. Se han construido políticas públicas. Hace poco publicamos el seguimiento del PAM con unas visualizaciones que hizo Populate Tools que están hoy invitados aquí. Son ahora mismo la empresa que se encarga de la experiencia de participante. No la llamamos experiencia de usuario para que no sea una cosa pasiva, sino que también indique un poco el poder de la soberanía del pueblo en esa interacción digital. Y el reto de hoy realmente es identificar qué tipo de visualizaciones empoderan más, mejoran la calidad democrática, aportan más valor a un proyecto cuyo horizonte o misión, como decía, es rediseñar la democracia a través de una plataforma digital, sin olvidar además la actividad que tiene lugar fuera del mundo presencial, en reuniones, comités, etcétera, que forman parte de esa organización tan compleja que es el Ayuntamiento de Barcelona, pero también otras organizaciones. Entonces, el reto que tenemos hoy es complicado, porque no se puede ajustar el conocimiento disponible en visualización de datos para acertar en aquellas visualizaciones que podamos incorporar en Decidim. Ha venido otra empresa también hoy aquí, que es Coditra Montana, que tiene asignada la tarea de implementar lo que hoy construyamos como una selección de visualizaciones útiles. Y claro, en qué es una visualización útil para la democracia participativa es el reto que hoy realmente vamos a enfrentarnos. Primero tenemos una serie de conferencias y luego ya, como viene siendo habitual en las últimas sesiones de los seminarios Metadecidim, la idea es reunirnos en grupos de trabajo para afinar un poco más el formato seminario y charlas y luego una sesión de debate abierto, pues siempre son útiles, pero suelen servir sobre todo para aprender y para compartir un conocimiento básico entre todas las presentes. Luego hay que exprimir ese conocimiento y extraer algo actuable, algo que ya se pueda traducir en un contrato, en este caso en una especificación técnica, para que el propio Decidim, pues dentro de cuatro meses pueda tener las visualizaciones que hoy vamos a diseñar entre todas de manera colaborativa. Y diciendo esto, creo que es mejor que ceda la palabra, que hay mucha gente que ha venido de lejos para hablar, para contribuir a este ejercicio de inteligencia colectiva. Gracias, Chavi. Bueno, antes de empezar, dar las gracias especialmente a Pablo Aragón, que está en Oxford, pero la idea y toda la mentoría de este laboratorio es sobra suya, así que cuando nos vea con el vídeo ya se lo aplaudiremos. Bueno, sin más dilación voy a pasar al reto que nos ocupa y básicamente el objetivo es este, es revisar, proponer y discutir las diferencias y estrategias colaborativas y las tecnologías libres para visualizar el repositorio de datos que se generan de Decidim. Y bueno, la idea es mejorar la participación democrática, como ha dicho Chavi, vamos a intentar trabajar entre todas para llevar esto a cabo. Bueno, entonces, alrededor de esto hemos planteado una serie de preguntas que las podéis encontrar también en la página web del evento y fundamentalmente son estas, las oportunidades que ofrece la visualización de datos, qué datos exactamente del Decidim queremos que se vean, de qué manera, cuáles son los riesgos de la visualización de los datos, cuál es el balance entre ofrecer visualizaciones estáticas y descriptivas, cuál es lo que pasa con las cuestiones de las licencias abiertas y similares y qué metodologías colaborativas acabamos estableciendo para esta visualización. Entonces, bueno, primero de todo voy a introducir a los ponentes, hoy tenemos a David González de Visuality, que es una empresa de visualización de datos y básicamente, bueno, David fundó Visuality en el 2009, la idea era cerrar la brecha entre ciencia política y ciudadanía a través de la tecnología y diseño de datos. Han establecido estrategias y diferentes objetivos y principios de la compañía, construyendo un equipo diverso y básicamente el propósito de Visuality es abrir estos ojos a nuestra sociedad, a los grandes problemas y promuever el cambio, tomar decisiones sostenibles, mantener uso creativo y tecnologías abiertas. Luego nos hará una presentación. La siguiente será Luz Calvo, que es del Barcelona Super Computing Center, trabaja actualmente como investigadora de visualización de datos en el Departamento de Visualización Científica del BSC y también es profesora en Arquitectura e Información de la Universidad de la UNIR y, bueno, la experiencia de usuario en BAO. Está formada en Telecomunicaciones, Master UX, Accesibilidad Web, Master en Big Data y Visualización de Datos Masivos. También abajo tenéis el LinkedIn por si queréis profundizar un poco. Y finalmente tendremos a David Laneado de Eurecat, que es investigador senior, trabaja en Eurecat, que es el centro tecnológico de la Cataluña en campo de las ciencias sociales computacionales. Está doctorado en Ingeniería de Información en Polipotécnico de Milano en 2012 y se basa básicamente en el análisis del comportamiento colectivo en plataformas digitales. En Decidium también ha colaborado especialmente y, bueno, en las controversias y los procesos deliberativos y efectos e implicaciones sociales en los algoritmos de las interfaces. Y, bueno, también nos acompañará hoy en la fila cero, que seguiremos el debate posteriormente, Marius Guada, del Ayuntamiento, Mar Santa María, de 300.000 kilómetros, Oliver Valls y Carla Rodella. Lamentablemente, Carla, si está enfermo, no podrá venir, pero han venido otros compañeros suyos de Código de la Montana. Y Alborotis de Populate Tools.